Hola, muy buenas amigos, bienvenidos otra vez aquí a otro gameplay de Monsters Legends. Soy Adrian de King of Steel y esta vez vengo a traerte unos pequeños eventos que tenemos actualmente activos en el cual vamos a poder forrarnos a conseguir legendarios. El problema, tenemos aproximadamente unos dos días, así que hay que ser un poco rápido. Así que si nos importa, vamos al evento. Bien, aquí según se puede ver, aunque no lo podamos ver realmente, tenemos un par de pequeños eventos que son de cruces, ¿no? Igualmente aquí tenemos otro evento de un reto de 72 horas en el cual ya está un poco avanzado, ¿no? Pero aún así, sí que es una opción bastante interesante de conseguir y, bueno, otra tentación de acuerdo. ¡Cruce Otoñal, joder! Sí, aquí tenemos el evento, Cruce Especial de Otoño. Tenemos muy poco tiempo para conseguirlo, de hecho han tenido dos días y este evento, pues, tal como veis, lo estoy grabando con un día y poco más. No simplemente nos han dado unas 48 horas. Así que yo comentarlo básicamente, que es lo que hay que conseguir aquí para ir cruzando, pues, para tener a otras más armados. Bien, lo que voy a explicar es que aquí están interviendo otra vez unos dos monstruos legendarios que ya nos dieron hace bastante tiempo, que son, por un lado es Violet y por otro lado es Galanto. ¿Cuáles son esos dos? Pues bien, aquí tenemos una pequeña imagen, bueno, de hecho, joder, están aquí los dos, ¿no? Aquí está Violet y Galante está justo al lado. Genial. Y otro bicho que vamos a poder utilizar ahora, pero, bueno, si no, no tenéis, hay más cruces por hacer. ¿Por qué es lo tan importante Violet y Galante? Pues bien, tal como lo tenemos aquí en distintos tipos de eventos, lo estamos utilizando con monstruos comodines para cruces, ¿no? De hecho, en este caso, como bien os comento, sirven para comodines. Ejemplo, vamos a tener aquí para cruzar uno de los primeros monstruos que es un monstruo VIP. Estamos hablando de OSU, el puto OSU VIP. Bueno, para cruzar a OSU lo que necesitamos básicamente sería a OSU va a la redundancia más SCAR, el otro VIP. ¿Por qué lo han hecho así? Bueno, SCAR en este caso puede ser sustituido por Violet o Violeta. ¿Por qué lo han hecho así? Bien, es un monstruo VIP date el caso de que tú o el compañero que tienes al lado o tu vecino simplemente ha cogido y ha pagado unos 20 pavos por tener su bicho VIP. Imagínate que tú, poco más tarde, tienes un cruce y automáticamente te sale un monstruo VIP. Tú lo consigues gratis y el otro lo consigue de pago. Así que como el juego ha considerado que no es justo, ha conseguido que para tener a OSU necesitas a OSU más otro monstruo VIP. O en este caso, un comodín, que igualmente nos viene bien al caso. En vez de haber tenido que haber estado 150 gemas o 40 pavos, 20 pavos por cada uno de los bichos, pues tenemos ese resultado, ¿no? Digamos que nos está bastante mal, pero esto que lo que nos da es otro monstruo para subir a nivel máximo, convertirlo a extraer en las células y potenciar a OSU con otro OSU. Así que es una forma de tener un monstruo VIP de nivel 105. El segundo monstruo que tenemos también es otro VIP, que en este caso tenemos a Kai. Para conseguir a Kai, lo que tenemos en este caso que cruzar es a Kai con otro monstruo, que en este caso es Valgar, otro monstruo VIP. Pero el monstruo Valgar también lo podemos sustituir por Violet, porque como ya decía, es el monstruo comodín. Es un cruce que como siempre vamos a tener que esperar un huevo y medio para obtenerlo, aproximadamente unas 48 horas y el cruce al VIP. Si lo tenéis a Kai, pues yo os aconsejo que intentéis hacer esto, porque me hace la pena, es un personaje que al menos la skin a mí me encanta. Así que vamos a continuar con el siguiente cruce. Y esta vez son cruces un poco más normales. Tenemos ahora una tona de cruces en el cual en vez de abrir podemos utilizar a Galante en cualquiera de las dos posiciones. En este caso, por ejemplo, el primero que me gustaría comentar sería el... Por ejemplo, a Xihou, que tenemos que en este caso es el simio, se puede conseguir con un Worker Hull más un Touches. Y es el tercer cruce que tenemos aquí para hacer. En este caso, como bien decía, se puede sustituir por Galante. Puede ser, pues, Worker Hull más Galante, o bien Touches más Galante, o viceversa, aquí en orden de los factores no altera el producto. Y podemos tener, pues, en este caso a Xihou, ¿no? Un legendario de tierra que está bien, no está mal. Y en este caso nos daría como resultado un cruce de unas 48 horas. También podemos obtener aquí a Death Wolf, que es un legendario que en su tiempo tiene la isla pirata o algo así por el estilo, hace ya un tiempo. Es otro legendario de tierra, en este caso, para mi opinión, bastante bueno. Es muy bueno. Realmente merece la pena para hacer tierra porque es pura ofensiva. Que en este caso lo podemos obtener como otra combinación de legendario más otro especial, ¿no? Que en este caso... O épico, ya no me acuerdo. Empieza a cambiar el nombre cada dos por tres. Tantos juegos se parten un poco en las pequeñas abreviaturas. Pues para cruzarlo tenemos, como bien habéis visto, a Nebotus y también a Drop Elemental. Y es que con esos dos monstruos, pues, podemos coger, hacemos el cruce, ya digo. En este caso, tanto Nebotus como Drop Elemental pueden ser sustituidos por garantes. Así que dan un cruce bastante, de bastante duración. Así que aprovecharlo y meterle caña porque, ya digo, merece mucho la pena. Como quinto cruce tenemos aquí para conseguir a Greedy Dragon, el dragón que muchos de ustedes están buscando. Yo también, inclusive, pero os voy a quedar con la gana. De que necesita aquí a tiros, legendario de fuego. E igualmente tenemos que mezclarlo con otro épico, que en este caso es Dark Nubis. Es ese mágico, siniestro, que lo podéis conseguir también por cruce. Aunque ya os aconsejo de que ya, dada la hora, incluso el tiempo que nos ha dado el mismo evento para poder reaccionar. Si no la habéis conseguido a la primera, desistid porque, ya digo, es jodidamente imposible de conseguirlo en tiempo. Porque, bueno, digamos que la suma de uno y de otro no da el número de horas para la gana. Y así que nos vamos con el último cruce. Y es que en esta ocasión tenemos a Uru. Que para conseguir este cruce necesitamos, una vez más, a Galante como Comodí. Pero en caso de no tener a Galante necesitamos a dos monstruos. Una vez más, uno épico y otro legendario. En este caso tenemos de los legendarios Amalai, el legendario de Amalai, que es el legendario mágico que tenemos que pita de superhéroe. Ya creo que lo han vendido en otras ocasiones. Igualmente aquí tenemos una pequeña imagen para salir de dudas. E igualmente a Rathfree o Rathfish, que lo tenemos por aquí. Porque también lo he visto para comprar, ¿no? Pero como bien veis, todos estos pases de compra, aquí está Rathfish. Que como bien habéis visto, casi todos los que compras que tengan aquí son para hacer el tema del cruce, ¿no? Pues bien, como ya digo, con esta combinación podéis conseguirlo como siempre. Un legendario, como es el caso de Uru o Kiribik, como me gusta llamarlo. Y ya digo, tenéis una oportunidad muy baja, creo que es un 10, un 30% de conseguirlo cada vez que vais a realizar un cruce. En mi momento no os ha dejado tiempo en mi absoluto, pero bueno, yo digo que se puede hacer la combinación. E igualmente también tenemos aquí un evento de reto de 72 horas, con 24 horas y algo más pasadas. Y aquí podemos obtener a un par de legendarios, ¿no? Les digo, quitando a Monster Fate del medio, como épico. Out. Tenemos a Ralbor, que es un legendario que tiene muy buen nivel defensivo. Y a The Sentin, que es un legendario de metal que como siempre me deja un poco chocado con el tema de un legendario de metal. Pero bueno, ya los analizaré si os gusta o si lo prefiréis. Y lo analizaré más adelante para decirles sus defensivas, sus puntos fuertes, sus puntos endeavales y más o menos una comparativa así en normal. Bueno chavales, ese ha sido el gameplay. Espero que os haya gustado y por supuestísimo que espero que hayáis aprovechado mucho más que todos los cruces que os han dado. Si os ha gustado el vídeo, como siempre, el like. Y aquí abajo tenéis como se llama mi comunidad, bien de Facebook o bien de Google Plus. Así que... O Google Plus. Ya no sé, de uno que se va a estar partiendo el culo. Así que chavales, como siempre, un placer estar aquí con ustedes. A Chime al máximo y nos vemos muy pronto en un próximo gameplay. Así que, ¡hasta la próxima!